Yo creo que el hincha Blanquiasuno va a venir a vernos perder. Yo creo que ese partido tenemos que tomarlo como responsabilidad del caso y prepararnos para lo que viene más adelante. Debemos sacar la cara por los equipos nacionales de las presentaciones. Creo que ese día va a ser una fiesta que matute y Dios mediante podamos ganar para quedar a punto para el partido que es más importante.